Música Música bueno pues como saben todos ustedes tenemos que hablarles de diseñadores leoneses en este caso no es de león pero como si lo fuera porque lleva muchos años aquí con nosotros y inés buenas noches bienvenidas tú eres colombiana lo que pasa que bueno como les acabo de decir son muchos años ya viviendo aquí en león sabía que podemos considerar como de la familia prácticamente de la familia y además de familia seguiremos hablando porque la verdad que tus trabajos son diferentes a los que hemos visto hasta ahora porque te caracterizas no sé si sólo en exclusiva pero sí en buena parte a los más pequeños sí más que nada le dedico mucho a ellos porque a ver son las princesitas de la casa y donde donde quiera que vayas las piezas las princesitas y princesitas eso es princesitas cuánto tiempo llevas relacionada con el mundo pues llevo ya bastantes años pero en serio en serio llevo ya tres años que es lo que llevo el hiper y pues lo he tomado más en serio en vista después de que siempre haces una cosa otra un poquitín allí un poquitín allí pero tomó muy en serio a tu ritmo y supongo que en casa has hecho cositas de costura pero en serio en serio lo he tomado ahora ahora que entré al hiper y que te animas y que te explican más y enseñar aprendes lo que es el patronaje lo que en sí de verdad es un patrón de verdad pues lo he tomado muy en serio ahora que estoy allí bueno pero a pesar de de estar desde hace tres años el hiper tres o cuatro años ya has hecho muchas cosas muchísimas hablamos de algunas de hecho vestidos de novia he hecho ya bueno vestidos que no se ven aquí porque había en colombia son vestidos internacionales de lo que es vestidos para quinceañeras que son vestidos así con mucho volumen con mucho cancan mucha que eso no se ve aquí para novias para novias y para niñas que cumplen 15 años que en colombia se ve mucho y aquí los he he hecho mucho en la academia que los he hecho pues siempre es la novedad de lo que aquello que se hace que no se ve aquí pero pero bien he hecho muchas muchas cosas y más que todo para niñas y además diferentes desfiles fuera de nuestra provincia y además con una aceptación extraordinaria de hecho lo que vamos a ver es el último desfile que fue nuditos en madrid arena que fuimos en enero me presenté el año pasado y este año ese segundo año que me presentó a la feria internacional de nuditos que he ido ya el segundo año que es este que es la colección que se va a presentar ahora que son siete vestidos que solamente irán a ver tres pero he extraído uno de cada uno de cada para que lo podamos ver luego nos tienes que decir dónde se pueden poner en contacto contigo claro porque eso es muy importante ahora y luego lo recordamos bueno pues por por el facebook y por 20 y por bueno por todos los sitios puedes ver ahí que tengo mucha gente como inglés restrepo 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 de restrepo en facebook en facebook seguro que también van a poder ver esta entrevista a través de youtube ya saben nuestro canal así que para que la tenga la tengan en cuenta damos paso a nuestras invitadas y claro pasa chicas bien a pasar porque tenemos que decir hola a andrea a yesenia y a lucia ahí están las tres guapas con unas princesitas exacta exactamente vamos con el primer vestido nos lo comenta sin es es el de andrea venga pues el de andrea es que está inspirada a ver yo me inspiro mucho para ellas en lo que es en lo que es la moda de los años 50 mucho vuelo mucho volumen que eso probablemente para fiestas para comuniones y ese en vista de las fiestas que vienen ahora que son comuniones bodas y demás que son apropiados para ello con ese vuelo como dices vuelo mucho vuelo me gusta mucho mucho colorido para ellas pensando estamos viendo un paneo vertical y también en la cabeza un detallito no si lo de la casa también lo hago yo todo siempre un detallín porque creas que no la cabeza para ellas que les gusta ir con unas princesas como digo sí sí pues van estupendas andrea muchas gracias vamos con el segundo trabajo nos lo presenta yesenia bueno pues este es un traje muy muy verán y muy veraniego por la chaqueta a fuego que se me ocurrió pues hacer la chaqueta así muy muy eso es reversible es irreversible se puede poner tanto como por el rosa como por el marrón queda muy bonito le da un estilo más al vestido y por detrás pues a veces nada el vestido es muy sencillo pero me gusta que lleve mucho vuelo y mucho tul muy relacionado con lo que nos decías que allí en colombia a los 15 años si se va se usa mucho exacto y el sombrero también es tuyo sí también todo todo lo que llevan puestos ahora quitando los zapatos todo es hecho sí señor muy guapa y así muchas gracias y ahora vamos con el tercer trabajo que nos lo presenta lucía cuando quieras bueno pues el de lucía ya ves está hecho con telas muy así mucho abollonado que se vea que luzca un poco que quede como tipo princesa para mí lo de las niñas es tipo princesa así que que cuando vayan a alguna fiesta alguna comunión que resalten que van niñas bien vestidas bien eso para lo que dices para una fiesta para una comunidad es ideal es que están para ellos es ideal bueno estos son tres de los siete trabajos ya son siete trabajos que se presentaron en la feria y estuvo muy bien mucho éxito muchas gracias y ya te digo tres modelos de los últimos de la colección de los siete todos guapísimos todos más o menos tipo parecido es verdad tipo muy parecido con estos tonos tan con tonos tan pastel tonos pasteles para que bueno pues para que puedan tener a sus a sus hijas solo niñas no me dedico también a ser de niños de novia pero quiero dedicarme lo que es en sí a lo que es de niños solo a niños y niños y niños y niñas solo han sido niñas pero bueno que pero que también para ellos también sí también para mí bueno entonces a través de facebook a través de 20 a través de internet pueden contactar con inés para que bueno pues para que sus hijos sus hijas sean príncipes o princesas auténticas además de verdad que es que lo pueden ver son vestidos de aquí no prácticamente no lo vas a encontrar en la tienda claro y sobre todo también porque son originales únicos son diseños exclusivos exclusivos para que oye pues puedan ir totalmente diferentes a los demás eso es en qué estás trabajando ahora pues estoy ahora trabajando ya en la próxima colección que tenemos en junio para la cole para novitos que es en junio entonces estoy preparando la otra colección trabajando mucho supongo no trabajando y también atendiendo a encargos de gente de aquí de león también cuando estuve en la última feria tuve dos tiendas que estoy haciendo los mismos diseños para las tiendas estas de aquí y además me comentabas que tienes hasta dos corners en dos tiendas en barcelona sí y en valencia y en valencia oye pero eso es una maravilla y la idea es seguir subiendo bueno es que a ver si te interesa un poquito este mundo de la moda pues tienes que andar un poquito metiéndote un poco más enloyándote un poco en el tema te ha sido muy difícil un poco la verdad que si empezaba empezado de por sí es difícil pero bueno poquito a poco lo vas superando y vas un poco 26 horas al día supongo casi se puede decir que casi sí se puede decir que casi nada bueno pero el resultado es extraordinario el resultado es vamos a enseñar la vista que es muy trabajo que oye chicas ha sido difícil no no claro que no mira cómo dice andrea dice muchas gracias por venir a las tres gracias andrea a yesenia y al cia que lo habéis hecho muy bien más vais muy guapas como no podía ser de otra forma y por supuesto lo que nos queda es darte las gracias por habernos acompañado de nosotros por haberme invitado y que y que y que saquen muchos trabajos y que lo veamos y no lo verán no te preocupes que lo verán en los próximos fines relacionados como ya saben ustedes con los más pequeños bueno pues hasta hasta otra y mucha suerte muchas gracias por venir vemos la cabecera tenemos todavía que ver diferentes cosas además relacionadas con las bodas porque estamos viendo modelos para los más pequeños pero también tenemos para los más grandes y además con vídeo incluido vamos a ver vamos a ver vamos a ver nos vemos